Música En este momento nos encontramos un establecimiento en cercanías del pueblo, es de los hermanos Nardis, Mauro, Marcelo y Adrián. En esta ocasión vinimos a acompañarnos a ellos y que nos comenten un poco su relación con la empresa Roijo. La relación con esta empresa, en realidad nace antes que yo ingrese dentro de la empresa Roijo, yo hace unos 6 años que estoy trabajando ya allí, bueno ellos ya eran clientes. Roijo es una de las empresas líderes de la zona y eso lo demuestra con la cantidad de años que está en el mercado. Roijo además cuenta con una paleta muy amplia de productos y sobre todo se hace muy fuerte en su disponibilidad gracias al stock que cuenta día a día. La parte logística es un fuerte que tiene Roijo, que tiene normas Casafe y Premium, por ende eso te da el respaldo para tener el producto en el momento y poder acercarse al productor lo antes posible. Llevarle directamente el producto a campo al productor para que ellos no tengan que transportarlos. Soy Marcelo Nardi, integrante de una empresa familiar con dos hermanos más. Nuestra actividad se requiere únicamente de agricultura, hacemos trigo cuando se puede y hay condiciones y si no maíz y soja. Estamos acá en cercanía a la sucursal de Roijo, la cual nos está acompañando en el día de hoy. La relación a través de estos años fue creciendo, o sea, hemos entablado con ellos otra manera de trabajar, algo más fluido en asesoramiento, en charlas que ellos dan. Por ahí, cuando apremió la urgencia de un producto por alguna necesidad puntual, puedo dar fe que una empresa que en ese sentido está preparada, creo que eso es un buen logro de parte de ellos y a tenerlo cerca con más razón. Generalmente cuando pactamos un precio o un negocio ha sido siempre, en nuestro caso, la verdad que una palabra dada y cumplida, o sea, nunca hemos tenido diferencia en ese sentido. Gracias.